Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Amos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar You know it all, where the feeling is right You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Amos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Vamos a la playa, a mí me gusta bailar